Conmoción en Rumanía por la muerte de 27 personas en la discoteca Collective Club de Bucarest, unos 400 jóvenes habían respondido al anuncio en las redes sociales del grupo de música heavy Goodbye Gravity para celebrar con un concierto gratuito su nuevo álbum. El alcalde ha confirmado que el local tenía permiso para hacer la fiesta. La investigación sigue abierta, pero entre las hipótesis se apunta a que el pánico y la estampida general fueron determinantes. Había muchas víctimas, la mayoría se dirigieron al hospital por sus propios medios, lo que es normal en estas situaciones. Hemos comprobado aquí la situación y ahora iremos a los hospitales para ver cómo están gestionando a tantas víctimas y si es necesario llevarles a otro lugar, explica el responsable de emergencias. Se han registrado más de 150 heridos en el espectáculo, había efectos pirotécnicos, varios testigos han apuntado que un pilar y parte del techo cedió por las llamas y que solo había una salida, lo que provocó el caos.